En un fallo histórico, claro y amigos, la Suprema Corte de Justicia de México avaló el uso recreativo de la marihuana en México durante una votación en la Suprema Corte de Justicia. La Corte declaró inconstitucional en los artículos 235, 237, 245, 247 y 248 de la Ley General de la Salud que prohíben actos relacionados con el consumo personal de esta droga con fines recreativos. Tenemos cuatro personas, un contador, un activista y dos abogados. Ayer lograron lo que no se podía creer, licenciado Juan Francisco Torres Landa. Muchas gracias por tomar esta llamada para el público del 88.9. Desde el 2013 hasta ayer ya usted puede, si lo quiere, consumir, sembrar la marihuana, licenciado. Pues sí, Ramsés, qué gusto saludarte y a todos nuestros amigos veracruzanos. La verdad es que estamos muy contentos por el sentido de la resolución y debo aclarar que ninguno de los cuatro que nos vemos beneficiados con esta resolución no consumimos, no hemos consumido ni vamos a consumir estupefaciente alguno. Ese no es nuestro tema. Lo aclaro porque eso le da un matiz importante de que eso no se vea como que estábamos buscando un beneficio propio porque no es el caso. Lo que estábamos buscando es justamente que el Poder Judicial nos dijera por qué la política prohibitiva y concretamente la invasión en nuestra esfera de derechos respecto a si nosotros queremos o no consumir una sustancia, sean drogas lícitas o ilícitas, debe ser un tema que competa justamente nada más a los ciudadanos, a cada uno de nosotros, porque tomamos una decisión informada, libre y autodeterminante. No con la amenaza de irnos a la cárcel, no con la amenaza de una persecución policíaca ni nada por el estilo. Cuando en teoría, insisto, estos delitos contra la salud descansen en la premisa de que lo que están es protegiendo mi salud. Entonces, quiero que tú me expliques cómo van a proteger mi salud mandándome a la cárcel cinco o diez años, como si eso fuera a ser un impacto en mi condición física. Lo único que genera es una destrucción de la familia, una destrucción masiva en temas de desarrollo económico y eso sí, las personas que entran a la cárcel entran en contacto con las universidades del crimen, que es donde operan las grandes bandas delincuenciales y perdemos a ciudadanos valiosos que se convierten en eso, en delincuentes, ahora sí, en delincuentes reales. Con este amparo, licenciado Juan Francisco Torres Landa, ¿se piensa que en dos años podría bajar la inseguridad que se está viviendo en nuestro país? Mira, nosotros no hemos fijado un plazo específico y no vamos a caer en la irresponsabilidad de prometer lo que no depende de nosotros. Lo que estamos diciendo es que mientras no cambie el paradigma de la prohibición, no vamos a lograr mejores resultados. Y que hoy en día llevamos cien, cincuenta, cuarenta, treinta años, dependiendo de lo que tomamos, llevamos a esta, eh, malamente crítica. Ay, a ver licenciado, estamos teniendo algún problema de recepción, no sé si ahí me escuche bien, licenciado. Te escucho. Ahora sí, es que se estaba cortando lo que me estaba diciendo. No, a ver si recuperamos, por favor, la llamada de Liceo Juan Francisco Torres Landa, porque eso yo sí sabía, Claudia, que tanto él como las otras tres personas que ganaron este amparo, pues no consumen, no consumen, no la distribuyen. Ahora sí me escucha bien, licenciado. Yo sí te escucho bien. Ahora sí, perdón, ahora sí lo escuchamos perfectamente bien. Se decía que la resolución de la Corte lo que hace, y en palabras de los ministros, es que es desproporcional la teoría esta de prohibirle a los individuos la elección respecto, en el caso concreto, consumir o no marihuana, como si eso fuera mejorar su condición de salud, o como si el Estado debiera utilizar realmente el derecho punitivo, el derecho penal, para lograr controlar el consumo de una sustancia que, en realidad, científicamente hablando, es incluso de menor impacto y de menor peligrosidad que el propio alcohol o el tabaco. Entonces, la Corte, insisto, dio un paso muy importante en ese sentido, y vuelvo a reiterar, nosotros no estamos por aumentar el consumo. Lo que queremos es que el Estado recupere su capacidad regulatoria en esta y en todas las demás drogas, y que debilitemos donde duele a las fuerzas delincuenciales, que es en el dinero. Ya se ha intentado hacerlo por las balas, por la violencia, etcétera. Y sé que estoy hablando con un público del veracruzano que ha padecido, en forma directa, el enorme flagelo de tener delincuencia que les ha restado, les ha minado su calidad de vida, la paz y justicia con la que merecen vivir en ese enorme y gran Estado. Y que hoy en día, justamente por su posición geográfica, están justamente en el corredor del Golfo, que es la peor zona de todo el país. Entonces, yo sé que estoy hablando en un lugar donde me entienden perfectamente de cuál es la importancia de ubicar una estrategia distinta que genere también resultados distintos. Las autoridades de salud, sobre todo el presidente de la República, respetan la decisión que ha aprobado ayer la Suprema Corte de Justicia en su sala primera, licenciado Juan Francisco Torres Landa. Sin embargo, muchas voces dicen que pudiera aumentar el consumo de marihuana, sobre todo en la venta en las escuelas. Mira, eso es un poquito como la historia del temor, ¿no? Como que a base de temores se genera una inacción y la imposibilidad de darse cuenta de lo que realmente está sucediendo. Eso es lo que estamos tratando aquí, de romper una cadena de desinformación, de romper una cadena de manipulación de datos, que convenientemente se ha venido sucediendo. Pero cuando tú muestras la información dura de lo que la política prohibicionista ha generado, hasta los más recalcitrantes entienden que realmente hemos desperdiciado tiempo, dinero y sobre todo muchas vidas humanas. Entonces, al presidente y a todo el equipo le pedimos realmente responsabilidad y una visión de altura para darse cuenta que seguir invirtiendo en violencia, en rompimiento de familias, en debilitamiento de instituciones y en el fortalecimiento de los bandos delincuenciales es un despropósito completo. Hay que tener esa visión de altura y, repito, le demandamos al titular del Ejecutivo, a todo ese equipo, que hagan la tarea y la hagan bien. Eh, licenciado, es que con este amparo va a haber, yo creo que inicia, inicia ya un paso preponderante para que se discuta con los legisladores si se debe de despenalizar el consumo de las drogas, en este caso de la marihuana. Ahora, licenciado, yo sé que con este paso va a haber muchas organizaciones que quizás se vayan a acercar a usted para promover nuevos amparos acerca de esto, ¿no? Mira, de hecho nosotros estamos de alguna manera encaminados en tres acciones concretas o tres focos, digamos, de actividades que no son excluyentes, son vías paralelas. Por un lado está justamente el fortalecer la decisión de ayer de la Corte a través de por lo menos cuatro resoluciones adicionales que sienten un criterio jurisprudencial y obligatorio. Lo estamos trabajando, hay que hacerlo con cuidado, no es un tema automático o de ir a solicitar, no sé, un melate y me van a tocar un boleto. No seas así, eso es un trabajo jurídico que se debe hacer con mucho cuidado y lo estamos encaminando. Segundo, tenemos el trabajo con el legislativo. Lo que queremos es justamente que el acicate, el detonador de un cambio de la visión en el legislativo, de hecho tienen cuatro iniciativas que nos dejaron ahí dormidas, que se trabajó intensamente por meses y años y las tienen ahí dormidas. Tenemos cuatro iniciativas que abordan este tema en particular y que por lo tanto es importante que se sepa que no tienen que trabajar desde cero. La chamba ya está hecha en muchos sentidos, el estudio ya se hizo, la redacción está ahí disponible. Entonces lo que le exigimos a los legisladores, lo mismo que dijimos respecto al presidente, es visión de altura, seriedad en el tema y que desquiten la camiseta y que desquiten el sueldo, pues les pagamos una buena lana como para que no trabajen. Entonces, para terminar, licenciado, lo que se hizo con este amparo es que el Estado, el gobierno no tiene por qué decirnos qué es lo que tenemos que consumir o no consumir. Ese fue el meollo del asunto. En cuanto al pronunciamiento de la Corte, efectivamente, en una forma muy sucinta, y bien lo dices, ese es, digamos, el impacto básico de la resolución. Pero el impacto masivo, el impacto grande, es que le dimos un golpe mortal a la política prohibicionista. Ayer decíamos, y lo reitero, que le pusimos el primer clavo al ataúd de esta política que ha sido tan nefasta. Y por eso estamos contentos, porque es la forma de buscar un mejor destino para el país. Entonces, principiando, o con un particular enfoque para nuestras niñas, protegerla mejor y dejarles un país en mejores condiciones que a donde lo llevamos ahora, que parece ser una barranca interminable. Pues le agradezco muchísimo, licenciado Juan Francisco Torres Landa. Entra usted a la historia, junto con otras tres personas más. Y le agradecemos muchísimo que nos haya aceptado la llamada, ¿eh? Muchos saludos, Rancés. Encantado de saludarlos y un fuerte abrazo a todo Veracruz. Muchas gracias al secretario de México Unidos contra la Delincuencia, el licenciado Juan Francisco Torres Landa, junto con Josefina Ricaño, también con Pablo Girón y Armando Santa Cruz. Ellos pueden consumir, plantar, untarse si ellos quieren marihuana, pero dicen que no lo van a hacer, porque ni siquiera lo hacen. Es una manera de por qué el Estado debe de decidir qué meternos a consumir. Ese es el asunto. Y esto va a entrar en debate.